Coucou, me soy Crudorges. ¿Cómo tal y vos? Si vos no me conocéis, yo soy Sil y yo soy Française. Hola, mis bastoncitos de azúcar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si no me conocéis, yo soy Sil y soy francesa. En esta lección vamos a ver las profesiones. Así que no te muevas, tómate algo y empezamos ya. ¡Médecin! Me lo repites, por favor. Infirmière Infirmier Économiste 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 Economista Comerçant 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 Ar-chi-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-te-tec-tec-te-tec-te-te-tec-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te La punta de la lengua en el centro del paladar y ahí dura como un palo, es decir, que no se mueve para nada. Coiffeur masculin, coiffeuse, coiffeuse féminin. Coiffeur, coi, wow, coiffeur, coiffeuse, me zumbas como una abejita. Plombier, plomb, on, on, se viene du nez, es nasal, plombier, bier. Ey, espérate, antes de que cierres esto por si te aburres o quieres ver otra cosa, aquí justo en la flechita, en esa ahí de información, te dejo todo un listado con mis otras clases completamente gratuitas. Y seguro que alguna de ellas te puede servir, así que no dejes de mirar aquí arriba. Menuisier, me, e, 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 me, nu, i, u, i, u, i. Un mignon con la sirena. U, i, u, i, u, i. Menuisier, z, 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 z. Peintre Mécanicien Mécanicien Mécanicienne Militaire Prêtre Prêtre Artiste Acteur Actrice Fonctionnaire 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 Écrivain Écrivain Serrurier 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 Ingénieur Ingénieur Agent de police Ou policier Agent Agent de police Ou policier Danseur Danseur Dan 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 Danseuse Danseur Danseuse Danseuse Danseur Danseuse 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 hui, cui, hui, hui, mignon, hui, hui, cuisinier, cuisinière, dentiste, je n'aime pas du tout aller au dentiste, 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 io, femme de ménage, femme de ménage, ménage, femme de ménage, magicien, 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 un, un, magicien ou magicienne, magicienne, jardinier ou jardinière, jardinière, jardinier, jardinière, nière. Y lo dernier es fleurista. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Antes de que cierres esta ventanita, por favor, comparte este vídeo, dale a like si te ha gustado y coméntame lo que quieras aquí abajo. De este modo, yo noto tu apoyo. Y si me quieres apoyar aún más, puedes comprar mis libros en Amazon. Miss Nichols y la Marquesa de Conemara. Yo encantada de que los leas y de que me comentes qué te han parecido. Nada más por hoy, te mando un beso enorme y nos vemos en la siguiente lección. No faltes, yo estaré aquí ya esperándote. ¡Chao! ¡Chao!